Yo soy un hombre pobre que no tiene dinero, no sé poner mi nombre, vivo de jornalero. La tristeza más grande es el ser el hombre pobre, porque no hay quien te alabe ni mencione tu nombre. Sin embargo el que tiene todo lo andan buscando, en gustos y placeres lo están acompañando. A mi padre gobierno le falta la conciencia, al que tiene dinero le da la preferencia. Solamente la muerte estudió bien la ciencia, en barricos y pobres, ahí no hay indiferencia. Cuando se muere un rico, todos le están llorando, cuando se muere un pobre, no hay quien vaya a enterrarlo. Pero en el campo santo el orgullo se acaba, dígame quién ha visto calaveras plateadas. Solamente la muerte estudió bien la ciencia, en barricos y pobres, ahí no hay indiferencia. Calaveras plateadas. Dijo la rana y tengo tos.